Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Esto es Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones. Nosotros somos los opinadores. Que hable el pueblo, el pueblo que tiene derecho a expresarse, libertad de expresión, decir lo que siente, lo que pasa en su barrio, lo que pasa en su sector, lo que pasa en cualquier parte de la República Dominicana. Esto es un canal abierto, esto es un canal democrático, esto es Luna TV, Canal 53. Saludos, buenas. Buenas tardes, José García, Santiago César desde Miami. Que hable el pueblo, Santiago César, carajo. Óyeme, dos cositas. La primera es que mi solidaridad con el programa y con Luna TV. Muchas gracias. Mi apoyo total y voy a elevar mi voz por todos los medios. Es un abuso de Rosa Santo. Sí, señor. Y si el gobierno está metido en eso, es otro abuso también de mi gobierno. Así es. Óyeme, ven acá, José, antes de decirte una cosita. Dime a ver. Y es que cuando David no está ahí, entonces estas líneas se ponen peores. Se ponen necias. Se ponen necias. Oye, me duele, lo dejo aquí marcando. Óyeme. Sí, ya tengo la idea de cómo levantar la ley de cine. Ajá. ¿Cuál es la idea, Santiago? O los recules de Luis. Ahora lo del mar también, de la vaina marítima. Hay que recular. Con la licencia ya reculamos. Diablo. Coño, pero ¿y cuántos recules del diablo son? Acuérdate que David le dice a Luis, el presidente de recule. O para mi presidente, pero ya me está dando vergüenza y los malditos asesores que tenemos nosotros. Pero ¿y tú no estás viendo que los funcionarios de tu gobierno estén haciendo lo que le da la gana por todos lados? ¿Y ese boche que le dio Guido a los funcionarios? El diablo. Mierda, qué bochazo le dio. Oye, es el putú, es el bua, aunque ustedes no quieren ser putú. No, no, a mí me está convenciendo, Guido. A mí me está convenciendo. Ah, para que tú lo haces, Santiago César. Estoy viendo en Guido Gómez Mazara, un funcionario maduro. Coño, compadre. Sí, 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 sí. Pero venga acá, muchas gracias, José García. Seguimos, Santiago César. Esto es el pueblo que se expresa a través de Luna TV, canal 53. Y es la gran verdad lo que dice Guido Gómez Mazara. ¿Qué hace un funcionario en un gimnasio con un guardaespaldas? En un restaurante con cuatro guardaespaldas. Y usted lo ve que salen del poder los políticos. Y esto hay que pluralizarlo, esto hay que hacerlo en sentido general. Los políticos salen del poder y cuando salen, se van a los restaurantes con la familia, se van solos. Ah, pero cuando están en el poder, hay que hacer alarde de que somos poderosos. Saludos, buenas. Buenas, José. A su orden le escuchamos. Ok, yo no voy a dar mi nombre. No hay problema. Pero sí te voy a decir algo. Díganos. Limbercruz. Sí. Lo que sabe es de Zona Franca. Ah, pero yo pensé que su familia, bueno, su familia ha sido... No, el que sabe, el que sabe de agricultura es Ángel Deseabo, su hermano. Ah, carajo. Que es depresivo y está en la finca de Villa Tapia. Ese está metido en la finca de verdad, ese se crió ahí en la finca. Ese es el que sabe. Ah, yo creía que Limber era la cabeza porque Limber conocía. Limber lo que es, Limber lo que es, es socio de Fernando Capellano. Carajo. En Zona Franca. O sea que no sabe nada de agricultura, ni cómo se hacía Brunamate Yuca. No, hombre, no, ese no sabe ni un carajo de eso. Pero, santo Dios, gracias por llamarnos. Ah, pero miren cómo es la vaina. Es que dice este señor que Limbercruz es una persona, bueno, preparada en el área de lo que tiene que ver con la Zona Franca. Pero no en lo que tiene que ver con la agricultura. Saludos buenas. Sí, buenas tardes. A sus órdenes de distinguida. Para Luna TV en el juicio que esa señora le está haciendo. Mañana estaremos ahí temprano, Dios mediante, en el Palacio de Justicia. Estamos desde aquí, desde la capital. Gracias, capitaleña. Y una pregunta. Sí. ¿Qué pasó con Edith Tavares? Edith Tavares decidió salir él personalmente del canal. Tomó la decisión de retirarse por un tiempo. Ahí está en la zona de Sabana Iglesia. Pero es una decisión personal de él, no nada con el canal. Ok. Ojalá vuelva un día. Ojalá que así sea. Gracias, mi amor, desde la capital por tu apoyo. Nosotros estaremos firmes mañana. Todos los empleados de Luna TV, canal 53. Todos los talentos de Luna TV, canal 53. Todos los colaboradores de Luna TV, canal 53. Todos los amigos de este canal. Los amigos de los talentos de este canal. Estaremos mañana en el Palacio de Justicia. Ahí es la convocatoria que hace la poderosa gobernadora de Santiago. El próximo viernes. ¿Es mañana? ¿Sí, mañana estamos primero? Mañana es primero. ¿El 21 es? Ah, me dicen los muchachos que no es mañana, que es el 21. Y yo preparado con los tambores de guerra para mañana. Bueno, ahí tiene Rosa Santo un chance más. Saludos, buenas. Sí, buenas. Adelante, caballero. Le escuchamos. Yo le voy a dar un dato que muy poca gente conoce de Libre Cruz. ¿De quién? De Libre. Ah, de Libre. ¿Qué pasó con Libre? Vamos a ver, descríbeme. Prego que hay, que le dé información ahí, en agricultura, de todos los permisos que hay. Que se negocian los permisos de exportaciones de carne. Donde se otorgan los permisos de exportaciones de carne. Ese es el negocio más grande que hay en agricultura. Pero, ¿a quién se lo están dando? Dándoselo a los amiguitos de él. Ah, a los amigos de Libre. O sea, que Libre lo que tiene es un monopolio ahí. Un monopolio, que no se lo dan los 20. ¿Cómo? Pero, mándame más datos de eso. Mándanos más datos de eso para nosotros cubrir aquí a través del programa. Saludos, buenas. Buenas tardes, Boca Chica, Boca Chica. José. Tira para adelante, maestro. Yo soy un hombre duro. El señor que llamó, que no de su nombre, que de su nombre. Que por eso es que estamos así dominicanos. Hay que hablar con responsabilidad. Siempre y cuando con el respeto. Pero reclamando. Él no dijo nada comprometedor, sino que planteó algo. Por eso. Que no tiene ningún tipo de problemas. Adelante, maestro. Me entiendo, me entiendo. Hermano, mire. Yo entiendo. Aquí yo hay un comentario que ya sonaban como aspirante a la presidencia. La señora Raquel, como también la hija de Hipólito. Sí, Carolina Mejía. Sí, yo me analizo. Si Carolina llegaría, que no va a llegar. Que eso es mentira de ella. Que no bote su cuarto. Y si Hipólito que sí. Si eso es muerto de la política. Maestro, dice Hipólito que sí. Que el país está preparado para que ella gobierne este país. Pero Hipólito es un muerto político. Y solamente la sombra de Hipólito le perjudica 100% a ella. Porque Hipólito sabe que nadie quiere a ese viejo loco aquí. Que Hipólito no es político. Pero Hipólito es un yo de este país. Quebró a Barinti, como han hecho todos. Entonces, yo lo que quiero decir es que ella vaya como dama. No importa. Claro que sí. Tiene el derecho. Le asiste como dominicana cada uno. Ahora bien, José. Es que este país nada más son ellos. El colito de Hipólito. El colito de Danilo. De Leonel. Que pueden ser presidentes. Es que aquí la juventud no tiene oportunidad. Es que otras personas aquí no tienen oportunidad. Es que tienen que ser los mismos. Los mismos diputados. Los mismos senadores que han estafado por tantos años. La misma familia. Tienen que ser ellos. No, la misma familia. Coño, vamos a ir todo el tiempo metido en el mismo hoyo. Con todo esto maldito que han acabado este pueblo. Ahora, yo opto y le aconsejo. Le aconsejo a Guido Gómez Mazara. Que trate de postularse. Y el pueblo, que bote por él. Si sigue pensando así, si no cambia. Porque él sabe que a su padre. Al padre de Guido Gómez Mazara. Moreno. Lo maltrataron exactamente. Exactamente, lo mataron a Moreno. Se fue un tiempo de aquí. Cuando vino, lo mataron. Que aunque sea por defensa al honor de su padre, de la patria. Que piense y que se postule. A ver si cambia un poco. Porque esta gente no puede seguir. Maestro, recuérdate que hay que pasar en el PRM primero. Y para pasar en el PRM hay que pasarle por encima a Hipólito, que es el dueño de ese partido. No, que se invente un partido. Que sea un partido personal. Que sea un partido que el pueblo lo acompañe. Que venga con ideas nuevas. Y que asegure que le va a dar un susto a todos esos pendejos que tiene el pueblo cansado ya. Eso atrapa a Chérez, salta para atrás. Feliz tarde, hermano. Y bendiciones. Amén, maestro. Ok, un abrazo. Gracias por seguirnos. Esto es Luna TV, canal 53. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, José, de New Jersey. Adelante, New Jersey. A tu orden, querido hermano. Un abrazo. Mira, José, si eso hubiese sido en un país que las leyes se respetaran, ese talín me hubiera estado preso y destituido por lo que él dijo. Oye, una rueda de prensa pidiéndole perdón al país por lo que hizo y poniendo el cargo a disposición del presidente de la república. Tú ves, José, que cuando salen esos delincuenticos de barrio que dicen un disparate, dicen, ah, yo me robé una china hace tres meses. De una vez va la policía y lo cojo y nunca prendo a este lugar y lo miran. Y lo sacan el posado. ¿Y quién se trata cuando tú tienes una cantidad de haitianos en una finca? Y óyelo como él dice, yo tengo más de 15 años, o sea, que él se encuentra desde hace tiempo. Gracias, te sigo escuchando, mi hermano. Bien, gracias a ti por donde pasaron esos haitianos que tienen el Ibercruz ahí en las fincas. Es la pregunta que la gente también se hace en el día de hoy y que nosotros también nos hacemos. Mire, como dice el amigo, en cualquier parte del mundo, hace rato que eso se estuviera investigando. Hace rato que eso se estuviera investigando. Y da vergüenza, reitero, y da pena que el Iba Yester, un general que le pesa el ruedo de los pantalones, no se tirara en la finca del Ibercruz y se investigara lo que estaba pasando ahí. Aquí en este país no hay ni puede haber vacas sagradas. Saludos, buenas. Buenas tardes. A su orden distinguida, le escuchamos. Muchas gracias. Yo quiero hacerle una pregunta al señor Lindbergh. Sí. Él no se ha dado cuenta del daño que le causó a la República Dominicana con esas declaraciones. Caramba, eh. Que ahora Estados Unidos va a tener la dicha de decir que nosotros somos esclavistas. Esclavistas. Mira un funcionario con haitianos en una finca. Y haitianos ilegales. Más de 15 años. Exactamente. Entonces, si el presidente no toma carta en este asunto, no sé a dónde vamos a parar como dominicanos. Los funcionarios se le han salido de la mano al excelentísimo señor presidente de la República, Luisa Vidader. Vámonos a la pausa, señor director. Está solo un segundo. Regresamos con más. Los operadores están en el aire. Esta es Luna TV, Canal 53. Génere Autocentro. Gomas, lubricantes, baterías. Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro tres y medio. Carretera Santiago Navarrete. Ahí está. Génere Autocentro. O llámenos al 809-575-4142. Génere Autocentro.